¿Me puede permitir su número de solido? Permítame ¿Nombre completo? Brandon ¿La primera vez que se va a realizar la prueba? Sí ¿Y actualmente cuenta con síntomas? Este, pues, ahorita no, pero días anteriores sigue un poquito de fiebre, flujo nasal, dolor de cabeza Si, ¿gustas tomar el ticket? Dime el código borracho, su nombre y fecha de nacimiento, ¿sán correctas, por favor? Sí Tiene la parte superior de mí Sí ¿La puede guardar? ¿Es para usted? Ok ¿Quién da su pregón, por favor? Voy a tomar muestra en su garganta y en su nariz, doctor, está un poco Vamos a comenzar con la gana ¿De las dos o nomás una? De las dos Ok ¿De las dos o nomás una? ¿No? Ah El nombre completo, Brandon coronavirus va a rotular a su muestra Su resultado estaría en 32 horas en la página de internet o vía Whatsapp Ok Gracias Amigos, ¿cómo están? Buenos días Bueno, buenos días para mí Porque son las 8.40 de la mañana Más o menos, pero pues bueno Buen día tengan todos ustedes Oigan, se siente Horrible, no manches Pues bueno Vine con mi cuñado a hacernos la prueba del COVID Porque, pues bueno, por precaución Pasamos ahí año nuevo Y navidad con la abuela En casa de la abuela, y pues bueno No está de más estar seguros De que no contrajimos nada Y además porque también Ya hace algunos días regresamos Al trabajo en mi trabajo Pero como somos como 8 7, 8 personas más o menos Pues nos vamos a estar turnando El lunes van a ir 2 personas, el martes Otras 2 y así sucesivamente Entonces yo no quería volver al trabajo Hasta no estar seguro de no tener nada Y pues bueno amigos, este Ya me hice la prueba, mi cuñado Ahí está formado ahorita para hacérsela Pero no manchen, se siente Horrible, me hicieron la prueba Como acaban de ver, en la nariz Y por la boca, primero me dijeron que por la boca Si me esperaba que me llegara muy atrás Y sentí un poquito de asco No tanto como para exagerarlo, ¿verdad? Pero la de la nariz Puta, no, no manchen No manchen Si ustedes ya se lo hicieron Me van a entender a la perfección Como se siente Y a los que no se lo han hecho Les voy a explicar a detalle Muy bueno, en la boca Se siente asquito Pero pues tolerable, ¿no? La de la nariz Primero me la hicieron por la derecha Y no manchen Se siente como si te estuviera quemando algo O sea, en realidad no se siente No se siente No duele Arde Se siente como si te metieran algo caliente Hasta adentro O sea, tampoco se siente tan adentro De que, ah O sea, he escuchado comentarios De que, ah, te llega el cerebro Y no sé qué O sea, no se siente tan profundo Pero se siente que quema Se siente un ardor bien intenso Son dos segundos O tres nada más Pero, pues bueno Así se siente Súper, súper cabrón Como si fuera ardor Como si fuera un O sea, como si te estuviera quemando algo Pero bueno Lo importante Es que ya nos la acabamos de hacer Bueno, mi cuñado ahí está apenas Mi hermana ya se la hizo Pero mi hermana se la hizo El... El... Lunes Creo que se la hizo Hace como cinco días Pero se la va a volver a hacer Porque cuando se la hizo Yo y mi cuñado no nos la hicimos Entonces, pues mi hermana Se la va a volver a hacer El domingo O sea, en dos días más A mi mamá se la van a hacer En el trabajo Ella pidió que se la hicieran En el trabajo Y afortunadamente Van a acceder a hacérsela ahí Este... Como parte de El programa de... De... Salud Y así está Esperemos que todo salga bien En la primera que se había hecho Mi hermana salió negativa Entonces, esperemos que Nosotros salgamos negativos también Y que en la próxima que se haga Ella también salga negativa Espero que mi mamá También salga negativa Para quitarnos de esta puro ya Y pues bueno Aunque salgamos negativos No vamos a bajar la guardia Vamos a seguir cuidándonos Y ustedes también Por favor Cuídense en casa No salgan Si van a salir Que sea lo menos que se pueda Y pónganse siempre cubrebocas Y usen gel antibacterial Por favor Si tienen algún síntoma o algo Vayan a consultar rápido No salgan Y pues bueno Esperemos que sea negativo Ustedes ya van a estar viendo el resultado Pero yo sí me voy a tener que esperar dos días Así que... Buenas vibras Perros Gracias 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 Gracias